¡Gol! ¡Gol de San Luis! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Luis, señoras y señores! ¡Gol de San Luis de Quillota, me parece en el Nacional! ¡Miguel Gutiérrez, por favor, confirmen lo que está pasando allá! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Luis! ¡Gol de San Luis! ¡De San Luis! ¡De San Luis! Estamos confirmando toda la información, pero nos avisan que es un gol de San Luis de Quillota. ¡Gol! ¡Falsa alarma era! La pelota la va a recuperar desde el fondo, el cuadro de Colocolo, ya me cuentan lo que pasa en Santiago. ¡Falsa alarma era! ¡Falsa alarma! ¡Acá viene!